¿Qué cuento les vamos a contar? Con este trabajo no se juega. Así dijo hoy uno de los dos limpiaventanas rescatados del World Trade Center, quienes rompieron el silencio, ya ven que ayer no quisieron hablar, y aseguran sentirse felices de estar vivos. Ambos decidieron contar su historia y relatar cómo transcurrieron esas casi dos horas de angustia que mantuvo en vilo a toda la ciudad de Nueva York. Blanca Rosa Viches tiene su historia. Y eso no nos va a quitar de la mente tan fácil. Pero gracias a Dios que estamos aquí para contar la historia. Una historia que compartieron y que ahora por primera vez el salvadoreño Juan Lizama y el peruano Juan Carlos López decidieron contar cómo la vivieron. Lo más asustado en los primeros me imagino cinco minutos, y por supuesto los segundos que se sintió como minutos. Yo pensé que los matábamos. Así se lo di, los fuimos. Pero paró, la máquina paró. Estaban en el piso 69 de la Torre de la Libertad, a una altura de mil pies, cuando se desplomó el andamio desde el que limpiaban los vidrios del rascacielos más grande del país. Quedaron atrapados por cerca de dos horas esperando su rescate. Hubo que romper tres capas de los vidrios de la ventana para lograr ingresarlos al interior del edificio sorprendentemente ilesos. Por el lado de nosotros todo estaba bien, pero fue la máquina, el sistema que falló el escafo, y eso no podíamos hacer nada nosotros. No hay razones oficiales todavía que expliquen por qué ocurrió el accidente. En el momento no podemos decirte si realmente es el diseño del edificio, si es un problema mecánico, qué es lo que ocurrió. Otros corren con menos suerte. Entre los que realizan este trabajo a través del país, el 60% de las víctimas son latinos. Yo gozo y me siento contento, contento cuando agarro un escuche y le empeño la ventana, porque este trabajo me da todo lo que yo necesito para mi familia. Lizama y López dicen estar listos para regresar a trabajar mañana mismo, pero su sindicato dice por su parte que todavía tienen que tomar algunos días libres y que no ha sido fijada la fecha exacta para su retorno al trabajo. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Invisión.